El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, parece apoyar unas nuevas elecciones en Venezuela y Corina Machado no ha perdido la ocasión para contestarle. Vamos a ver a qué viene esto de ese cambio repentino, si puede llamarse así, de Joe Biden sobre la condición de Venezuela. Acuérdate que hace unos días comentamos que Joe Biden había puesto un ultimátum a Nicolás Maduro para el 5 de noviembre. ¿Qué ha pasado ahora? ¿Cambia de opinión como Pedro Sánchez? Y sobre todo, ¿qué es lo que le ha contestado Corina Machado? No tiene desperdicio. Quédate conmigo y lo vamos a descubrir. Venga. Sí, son varias cosas que han ocurrido a nivel internacional acerca de la situación de Venezuela. Vamos a ver la respuesta de Corina Machado a algo que dijo Joe Biden, que lo tenemos aquí, en noticia EFE, no creo que EFE lance bulos, presidente de Estados Unidos Joe Biden afirmó que apoya la celebración de nuevas elecciones en Venezuela tras los comicios del pasado 28 de julio donde el oficialismo proclamó la reelección de Nicolás Maduro. En fin, la verdad que algo extraño, no voy a especular tanto porque horas después, la misma administración Biden, una noticia que ha publicado la agencia EFE a través de Huffington Post, nuevo lapsus de Joe Biden se retracta y dice no haber entendido una pregunta sobre la celebración de nuevas elecciones en Venezuela. El presidente de Estados Unidos había respondido, sí lo hago, tras ser preguntado sobre si apoyaba la convocatoria de unos nuevos comicios en Venezuela. Nuevo lapsus del presidente de Estados Unidos Joe Biden, quien había afirmado esta tarde, este jueves, ayer, que apoyaba la celebración de nuevas elecciones en Venezuela tras los comicios celebrados el pasado 28 de julio y posteriormente se ha retractado. El oficialismo proclamó la reelección del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, con unos resultados cuestionados dentro y fuera del país. En consecuencia, Biden ha sido preguntado esta tarde sobre si apoyaba la convocatoria de un nuevo comicio en Venezuela, a lo que el mandatario estadounidense ha respondido con un escueto, sí lo hago. Sin embargo, unas horas después, un portavoz de la Casa Blanca ha señalado que Biden malinterpretó esa pregunta y que realmente se estaba refiriendo a lo absurdo de que Maduro no haya publicado la exacta de votación de las elecciones. Todo muy extraño y, conociendo Joe Biden y viendo sus lapsos, entendería que se trata de un lapsus, sobre todo porque esta cuestión, esa respuesta, no encajaría con ese ultimátum que supuestamente le ha dado la administración Biden a Nicolás Maduro de entregar las actas o directamente abandonar y favorecer a Nicolás, a Nicolás Aitmundo González, la transición. Básicamente, ese era el ultimátum y además tiene una fecha, 5 de noviembre, fecha de elecciones de Estados Unidos. Por lo tanto, parece que aparecía que Joe Biden, la administración Biden estaba utilizando esa cuestión de Venezuela como una posición de fuerza con carácter electoral de conveniencia. Que ahora los sondeos hayan cambiado y hayan implicado que Joe Biden cambie de opinión. Yo no veo en Joe Biden a una persona al estilo de Pedro Sánchez que cambie así de opinión, ¿no? A la conveniencia, ¿no? Creo que más bien puede haber sido un lapsus. Pero Nicolás Tani Perezosa, Corina Machado, sí que dio la suya, contestó y lo vamos a ver aquí qué es lo que dijo. Bueno, con relación al primer planteamiento, yo les pregunto a ustedes. Se va una segunda elección y si no les gustan los resultados que vamos, una tercera, ya una cuarta, una quinta, hasta que les gusten los resultados a Maduro. ¿Aceptarían eso en ustedes y en sus países? Que si el resultado no es satisfactorio, entonces se repite una elección. Nosotros fuimos una elección con las reglas de la tiranía. Mucha gente me dijo que estábamos locos, que nos estábamos arriesgando y que iba a haber un fraude monumental que no íbamos a poder probar. Nosotros confiamos en la organización ciudadana y hubo gente que arriesgó su vida, su familia, su hogar y otros fueron asesinados. Hoy en día están presos, escondidos o han tenido que huir del país. Plantear desconocer lo ocurrió el 28 de julio. Para mí es una falta de respeto a los venezolanos que han dado todo y que expresaron la soberanía popular. La soberanía popular se respeta y las elecciones ya ocurrieron. No se le puede hacer comentario o réplica a lo que dice Corina Machado. En la eventualidad de repetir elecciones, ¿de qué habría servido perder esa vida? Toda la gente que está siendo encarcelada, haberse enfrentado a un régimen dictatorial con unas normas, lo dijo Corina, unas normas electorales que eran dictatoriales ya de por sí. Y ahora que ha perdido, pues van a ser lo más. Entonces es darle ventaja al régimen de Maduro, repetir las elecciones, además de decir que toda esa vida no tenían precio, no han tenido un precio, no han servido de nada. Sería dejar el país a la merced de la dictadura, de los asesinos. Y sería una forma de complicidad con los asesinos. Bueno, ¿y a ti qué te ha parecido todo esto? ¿Crees que Joe Biden se ha retractado? ¿Crees que lo del ultimátum en el fondo era un bulo? ¿Crees que fruto de las encuestas electorales ha querido dar un giro? ¿Qué ganaría o qué perdería Joe Biden por realizar ese cambio, sabiendo que además no va a concurrir para las elecciones? Y sobre todo, ¿puede que se trate de un nuevo lapsus de Joe Biden? En fin, ¿cómo encajas todo eso? Espero tu opinión en los comentarios para que me indiques qué te parece. Toda esta situación. Y sobre todo, ¿apoyas lo que dice Corina Machado? En fin, si te ha gustado este vídeo dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en un próximo vídeo. ¡Mua!